hola hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal en el canal de MagdaTips el vídeo que les traigo el día de hoy es de prendas de mezclilla que se imponen como el uniforme de la primavera camisa sobre jeans 2022 espero les guste maxi blusa de mezclilla con jeans oscuros en este caso la maxi blusa con los jeans son parte de un estilo mucho más informal relajado y casual además de que es perfecto para las mujeres que buscan la comodidad en su look al mismo tiempo que lucen a la moda sólo necesitas una sencilla blusa de mezclilla con detalle de un solo bolsillo al frente abotonada casi hasta el cuello y con las mangas remancadas por debajo de medio brazo para la parte inferior puede ser unos pantalones modernos tipo boyfriend azul oscuro que pueden contrastar perfectamente con la blusa de mezclilla en un azul clásico mucho más claro por último un outfit con blusa y pantalón de mezclilla para todas las estilosas este outfit consta de dos prendas en mezclilla pero en diferentes tonalidades y estilo por lo cual de todas formas contrastarán entre sí eso sí cuida de equilibrar estos estilos en la parte posterior un estilo muy casual con una blusa de mezclilla en un azul clásico unos bolsillos de detalle al frente abotonada a medio pecho y remancada de manera casual por debajo una sencilla blusa blanca con escote redondo y accesorios como collar lentes y reloj bastante discretos al contrario la parte inferior con un pantalón totalmente rasgado estilo recto moderno mont james y azul más oscuro pero con detalles de hoyos y rasgaduras bastante obvios combinados con unos tacones clásicos en un color turquesa quedas súper chic en este otro ejemplo encontrarás las prendas mucho más discretas totalmente lisas en colores claros tanto blusa como pantalón en una mezclilla azul clásica en diferentes tonalidades como arreglo personal el pelo lacio el partido al medio y con los lentes oversize una maxi bolsa de mano en cuero marrón y como toque especial unos flats o mellows abiertos con detalle de animal print bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir las quiero bye bye no se olvide dejar sus comentarios abajo en la caja de comentarios y